Y esta mañana también se dio a conocer este accidente en la avenida José López Portillo en Coacalco, Estado de México. Una combi se pasó el alto en un semáforo y como vemos el tráiler la impactó. En la imagen se ve como varios de los pasajeros, como pueden observar, salen volando. Hasta este momento son dos los muertos, cinco los heridos. Tanto el chofer del tráiler como el de la combi fueron detenidos. Está en el Ministerio Público. Así es, y se definirá su situación jurídica en próximas horas. Qué imagen. Terrible.